Buenas tardes Madrecitas, felicidades para todas de acá de Paraíso Rosario, como pueden ver yo estoy comenzando en este arte, la verdad que Diosito me está dando este talento y entonces lo quiero compartir con todos ustedes, tengo aproximadamente unos dos años quizás de haber comenzado con este arte y como ustedes pueden ver madres y personas que nos visitan, acá en Paraíso no hay un grupo andino, entonces en este proyecto estoy también, verdad, quiero ver que acá en Paraíso Rosario tengamos un grupo tal vez andino y un poquito de todo porque también no solo música andina se toca con estos instrumentos, sino que cualquier música se puede tocar, todo y cuando vaya a acorde a la nota también, así es que, verdad, un saludo muy especial para todas las mamás y a la mamá reina que va saliendo ahorita, que ahí la tenemos, pero ya vamos a tener otra reina de las madres, verdad, ahí están ya participando, si quieren comprarle botos ahí están ellas, verdad, ahí tienen toda la gran lista de números para que ellas aceptan cadena y todo lo demás, verdad, hasta teléfono, verdad, así lo venden y pues ahí ya lo meten en botos. Bueno, también un saludo muy especial para el padre, verdad, que está trabajando acá en la iglesia. Bueno, voy a entonar esta melodía que es dedicada a las madres, ya con esta, es la segunda presentación frente a un público, verdad, así es que espero que si se oye mal el pito es por los nervios, pero ahí vamos. Música DJ. A mi culpa del caso, que ahí ya estaba, pero ya volvimos. Bueno, esta es una canción para todas las madres entonando con este pito, verdad, al pito le dicen, pero es quema. Bueno, saludos especiales para las madres. Vamos. Música Música Bueno, para todas las madres, esta canción le ha hecho un poema y es que se oye mal el pito. Especialmente a las mamás de Paraíso Osorio también y a las que están también, también ahí en el cielo. Va también para todas las madres que ya no las tenemos acá. Música 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 Bueno, gracias. Música Música Se toca acá, sino que cualquier música. Así es que también el amigo que perdí, ¿verdad? Hoy sí, hoy sí. Música 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 En este mes, ya que el 10 de mayo, pues es el día, pues que es el día grande, pero todos los días, como lo decimos, ¿verdad? Excepto el mes de mayo, pues que es todavía más. Y especialmente a nuestra madre, la Virgen María también, que ella también fue madre de nuestro Señor Jesucristo. Así que fuertes los aplausos para ella, también, que está también de manteles largos, también. Música